Si la vida no se para, no me corten las alas Porque el mundo está poniendo las balas Pero la suerte elige que la disfane No me olvido una vez Si la vida no se para, no me corten las alas No para el tiempo, pero si la fecha es en el calendario Un tema dice, es como cicatrices Que ya no forman parte del vocabulario Las miras siempre puestas muy lejos del barrio Aunque vuelva una y otra vez, seguiré apuntando alto Quedan las marcas eternas por dentro Aunque por fuera te dé el 100% Cronometro, los ciclos, las vueltas y las venidas Como si fuera la sangre de toda una vida ¿A quién lo olvida? Miro al futuro y me siento una hormiga Le doy el pésame, todas esas ideas negativas Y de momento, estoy mirando hacia arriba Y de momento Si la vida no se para, no me corten las alas Porque el mundo está poniendo las balas Pero la suerte elige que la dispara Si la vida no se para, no me corten las alas Porque el mundo pone palas Pero la suerte elige que la dispara Que la dispara Los maulleros de mi gato me despiertan Salgo de la cama, le dejo la puerta abierta Cojo café de la despensa Me preparo uno pa' ver si me desperta Me pergato de no dejar un rincón por barrer Saco de la lavadora la ropa pa' atender Bajo al supermercado a hacer la compra del mes Y en la puerta una rumana pidiendo pa' comer Vendo cinco horas al día por un sueldo En un curro que odio pero que paga mi techo Pero llegar a fin de mes pa' mí es un reto Mientras me quede música pa' mito perfecto Ducal para alinear y de liar para fumar Empiezo el mes con flores, chocolate pa' acabar Se termina la cerveza, bajo al chino y voy por más Puede que me dé pereza pero manda el bienestar Muy bien, muy bien más en el mundo Si la vida no se para, no me cortan las alas Porque el mundo está poniendo las balas Pero la suerte elige que la dispara Si la vida no se para, no me cortan las alas Porque el mundo pone palas Pero la suerte elige que la dispara Si miro el futuro porque el presente está apostando por mí Cuando me veo en las alturas Me bajo pa' mirar pa' renovar la energía Y si la vida no se para, dispara Aprendí del sudor y de las lágrimas Transformé todo el dolor en una sátira Soy más bueno en la teoría que en la práctica Pasa la vida y todavía me quedo mirándolo El reloj avanza sin redardo A veces siento que vivo esperando Voy y vengo, por el camino me entretengo Y lo que venga lo asumo y no me acobardo Si la vida no se para, no me cortan las alas Porque el mundo te pone las balas Pero la suerte elige que la dispara Si la vida no se para, no me cortan las alas Porque el mundo te pone las balas Pero la suerte elige que la dispara Un día más en el mundo, no menos países Un día más en el mundo, no menos países Un día más en el mundo, no menos países Un día más en el mundo, no menos países Un día más en el mundo, no menos países Sonido de la vida en el mundo, no menos países